Almacenes Bombas con sus dos tiendas en el municipio de Sonsonate no se ha quedado atrás con el tradicional Viernes Negro. Sus dos tiendas tendrán su grandiosa promoción denominada Bomb Black. Dándoles a conocer esta nueva promoción, sabemos que Almacén Bomba nunca lo había tenido, ¿verdad? Es algo novedoso, primer año que lo vamos a echar a andar y es lo que le hemos llamado el Bomb Black, ¿verdad? Si la gente creía que el 50% era una promoción bastante grande, créanme que el Bomb Black viene a romper esquemas, ¿verdad? Si la promoción del 50% en toda su ropa son un éxito, Bomb Black ha venido a revolucionar todas las ofertas, las cuales serán por tres días. Con esto van a quedar más que encantados, son todos los departamentos que van a estar al costo, no solamente ropa, el área de juguetes, cristalería, producto para el hogar, joyería, cosmético, todo entra al costo. Las tiendas abrirán a partir de las seis de la mañana y nos escatimarán esfuerzo para atender a la población que llegue en horas de la noche, para que forme parte de estas grandes promociones. A partir del día viernes, sábado y domingo, nuestras aperturas de nuestras dos sucursales aquí en Sonsonate van a ser a partir de las seis de la mañana, así que excusa, ¿verdad? Para los clientes que digan, no, es que mire, yo entro temprano a trabajar o yo ya entro a las ocho, vamos a estar en un horario bastante accesible para todos y en la noche igual, pues, vamos a estar aquí hasta donde el cliente decida, si el cliente anda por aquí ocho, nueve de la noche, pues aquí estamos, vamos a estar para brindarle el mejor servicio. Almacenes Bomba siempre tiene las grandes promociones, premiando la fidelidad de los diferentes clientes.